La Asociación Nacional de Educadores y la Comisión de Relaciones Públicas da la más cordial bienvenida a las personas afiliadas a estas actividades paralelas virtuales y además que conozcan la gran labor y las luchas que realiza a lo largo de todo el año para beneficio de la afiliación. El papel transformador de la ANDE y su reto por mejorar las condiciones laborales de los compañeros y las compañeras Título I. La Asociación Nacional de Educadores a partir de su transformación en sindicato industrial en julio de 2019 incorpora a las trabajadoras y trabajadores del Título I del Estatuto de Servicio Civil que también los nombraremos profesionales de apoyo educativo, PAE, entre estos agentes de seguridad, trabajadoras y trabajadores misceláneos, servidoras de comedores escolares, oficinistas y secretarias. Esta apertura lleva a ANDE a implementar estrategias gremiales y sindicales para continuar la lucha por la defensa de los derechos laborales, capacitándoles en las especialidades en las que trabajan, formación sindical y social. En el año 2019 se realizó el VIII Congreso Mundial Internacional de la Educación, IE, en el cual se revisaron y analizaron algunas recomendaciones para el personal del Título I del Estatuto de Servicio Civil o el Personal de Apoyo Educativo, PAE. Este personal desempeña una función esencial para la educación y así garantizar una educación de calidad para todos y todas. 1. El Personal de Apoyo Educativo, PAE, es fundamental para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible. 2. Reconocer que realizan labores complementarias. 3. Forman parte de la comunidad educativa y deben ser reconocidos como Personal de Apoyo Educativo, PAE. 4. Deben beneficiarse de una formación profesional de calidad. 5. Parte del Personal de Apoyo Educativo, PAE, no está sindicalizado. 6. Se aceptó la Declaración sobre los Derechos y el Estatuto del Personal de Apoyo Educativo. 7. El 16 de mayo se celebra el Día Mundial del Personal de Apoyo Educativo para reconocer su trabajo y contribución a la educación. 8. La Internacional de la Educación, IE, solicita a las instituciones internacionales como la OIT, la UNESCO, que los apoyen. 9. Retos para la organización. La Asociación Nacional de Educadores como sindicato industrial se enfrenta a un gran reto con esta población para mejorar las condiciones laborales y profesionales de estos trabajadores. En este sentido, ANDE presentó a la Junta Paritaria elementos importantes sobre aspectos laborales, salariales y el disfrute de las vacaciones de las personas trabajadoras del título primero o Personal de Apoyo Educativo. Tomado del periódico La Voz ANDE, marzo 2020. Además, ANDE propuso cambios a algunos artículos de la Convención Colectiva para actualizar algunos reglamentos e incorporar cambios que favorezcan a los trabajadores y las trabajadoras. Se espera que estas propuestas sean integradas en la Convención Colectiva sin necesidad de hacer una reforma al Estatuto del Servicio Civil en la Asamblea Legislativa. En consuno con la Escuela Gremial es ANDE, organizar encuentros regionales para capacitar sobre temas acordes a la problemática del personal de apoyo educativo, formar y capacitar al personal de apoyo educativo, no solo en vivencias democráticas, sino también en valores, con el fin de colaborar con la calidad de educación que se brindan en las instituciones educativas. En las instituciones educativas, se deben propiciar espacios de análisis, reflexión y compartir con el personal de apoyo educativo. Involucrar al personal de apoyo en las actividades que se realizan en las instituciones educativas. Carmen Brenes Pérez, Secretaria General, manifestó que La organización apuesta por una formación pedagógica, técnica y política desde la Escuela Sindical de ANDE, ESANDE, para que estas compañeras y compañeros participen asertivamente en la construcción del currículo educativo y fortalezcan las filas del sindicato con mayor criterio político. Se realizó la capacitación para la dirigencia sobre la importancia del personal del título primero o personal de apoyo educativo, PAE, su formación y su valioso aporte al sindicato. La capacitación fue impartida por la brasileña Guelda Oliveira, secretaria educacional en la provincia de Mato Grosso y consejera nacional de base de la Confederación Nacional de Trabajadores en Educación de Brasil, CNTE, que se refirió a la importancia de mejorar las condiciones laborales y los espacios de trabajo del personal no docente. Oliveira recalcó que la educación es responsabilidad de todos los que están en el ambiente escolar, por eso, es fundamental la formación de todas las personas que trabajan en el centro educativo. También agregó que se debe asegurar la participación del personal no docente en todos los espacios del sindicato. La brasilera cerró con la frase Debemos juntar fuerzas y pelear juntos por la calidad de la educación. Fátima da Silva, vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina, IEAL, relató la experiencia de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil, que hace 40 años realizó la apertura a todas las personas trabajadoras de la educación, a partir de considerar y concientizar que todos y todas los funcionarios y funcionarias de un centro educativo son educadoras y educadores y cumplen una función educativa pedagógica. Da Silva señaló Los retos de ANDE para trabajar con el personal no docente Gilberto Cascante Montero, presidente de ANDE, manifestó El movimiento de lucha ha cambiado. Tenemos una obligación. La formación sindical y de análisis es lo que nos permitirá seguir luchando y avanzando.